Ojalá pudieras contestarme, mamá. El señor Atkins me dijo que me catearía si llegaba tarde otra vez. Mi madre murió hace un año y medio. A veces la siento cerca de mí. ¿Mamá? Debes tener mucho cuidado. Si llamas en voz alta a uno de los muertos, todos te oyen. No sé qué es real y no sé qué hacer para detenerlo. ¿Qué es lo que me está pasando? Te vi en una visión. Un hombre no podía respirar. Ese ente es muy peligroso. Madre mía, ha saltado. Algo intenta matarla. Tendré que ir a donde vive. Devuélvela. Dios mío. Se alimenta de su alma. ¿Qué pasa? ¿Se está muriendo? Sí. Este mundo es el túnel. Si no, nos damos prisa. Va a llevársela. ¡Que vuelva! ¡Quiero que vuelva! ¡Tráigala! ¡Dijo que podía hacerlo! ¡Queen! Te esperaré en la oscuridad cuando el dolor acabe contigo. ¡No! 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 Tiptoe through the tulips. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!